que el que han aceptado bien lo toleran y miren lo que dice si viene alguno predicando a otro Jesús que al que les hemos predicado o si reciben otro espíritu que el que ya han recibido o reciben otro evangelio que el que han aceptado dice bien que lo toleran y es verdad lamentablemente en muchas ocasiones es verdad y porque te hablan más bonito allá y porque te dicen más bonito acá y que vámonos para acá y estás buscando lo que tú quieres no lo que Cristo quiere por eso te va como te va en tu vida por eso no echas raíces amado hermano mío anteriormente la gente la iglesia se podía estar derrumbando de problemas pero ahí estaban sufriendo juntos juntos decían juntos estamos aquí vamos a pasar esta prueba no había como hoy que lamentablemente los pastores dicen como te va con el reciclaje yo me asusto y le digo cuando me miraste y dice no es que así se llama ahora los cristianos Dios mío dije yo pastor que estás hablando a mí me dolió en mi corazón yo no entendía yo dije como son ovejas pastor que estás hablando y me dice no es que mira pastor hoy en día es difícil que haya cristianos nuevos dice que gente se convierta al evangelio dice sabes porque es difícil por el mal testimonio de los cristianos dice ahora lo que hacemos los pastores dice estamos reciclando cristianos de otras iglesias para nuestra iglesia me dolió en mi corazón créame yo quería llorar en ese momento dije Dios mío perdónanos Señor pero luego me puse a reflexionar y digo es verdad dije yo es verdad Dios mío y créame que quiero hasta llorar porque es increíble que nosotros hemos dejado de hacer la obra de Cristo yo gloria a Dios creo que me hablaron y me dijeron no sé dónde está la iglesia pero me invitó hay una hermana que se llama Yananira oh si esa me dice el hermano le digo gloria a Dios alguien está haciendo la obra no estoy dando la gloria a la hermana ok yo sé que todos hacemos la obra pero me refiero si cada vez amados hermanos estamos haciendo la obra vamos a hacer que gente abra sus ojos salgamos a las calles que no se nos olvide la comisión que nos dejó Cristo que no se nos olvide andar hablando de la palabra de Cristo donde quiera que estamos mire yo le contaba mi testimonio apenas de esta semana pasada no como los demonios empezaban a manifestarse y todo y ya lo había contado dos tres veces y luego digo bueno y como dicen los hermanos y si es el diablo que se me ha manifestado y estoy todo endemoniado ya y sabe me llega me llega a ayer ayer precisamente llega alguien corriendo allá afuera y pum 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 cuando empiezo a tocar mi casa y digo ma posora quien será y ya me levanto y me digo ahí pone la bocadilla y le digo a mi esposa ma señora y dice pues ábrele ay si verdad y ya le abro la puerta y era mi vecina la viven allá enfrente son ajindu no no perdón son ah ay por allá bien lejos y ella me dice mira 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 dice necesito un favor dice necesito que me atiendan tu esposa cinco minutos en mi vecina nunca hemos hablado con ellos ni nada a Fiji ella es de Fiji y me dice necesito que necesito hablar con usted le digo que se le ofrece necesito hablar con usted necesito que me de cinco minutos pasele le mando a mis hijos al cuarto yo creí que era algo grave y me dice mira es que tuve un sueño y quiero compartirlo santo y yo como que amén gloria a Dios señora aquí estoy y me dice es que soñé esto que mi hermano sucedía esto y le digo como te puedo ayudar dice solo no te quiero que oren por mí wow dije yo aleluya dice yo sé que son pastores y yo quiero que oren por mí oramos la muchacha se levanta bueno se entra muchacha señora señora joven se levanta dice muchas gracias sale y se va bien contenta entonces yo dije gracias señor gracias porque tu gloria se sigue manifestando y donde quiera que hay un hijo de Dios es luz en medio entonces nosotros tenemos que que ser ese tipo de personas que donde quiera que usted vaya amado hermano mío usted llame la atención y otras personas quieran saber lo que hay en usted que otras personas vengan y le digan ora por mi mira no sé yo sé que eres diferente hablas diferente te portas diferente yo sé que cuando tu oras cosas suceden y entonces cuando usted ora por las personas cosas suceden y muchas veces amado hermano mío lo voy a decir la verdad no es por la fe del pastor ni el apóstol ni el evangelista ni el maestro es la fe de las personas porque la palabra de Dios dice que el Señor honra la fe dice en mi nombre harán los milagros y las sanidades son de él son de papá Dios nosotros no nos podemos dar la gloria de nada pero cuando una persona tiene fe cosas maravillosas suceden aleluya gloria es el nombre del Señor entonces dice porque si viene alguno hablándole de otro Cristo de otro evangelio dice bien que lo soportan bien que aguantan bien que le dicen y sabe lo más triste es que muchos lo creen y muchos cristianos ahora son mormones testigos y cambian de religión como cambiar de los calcetines yo hice un experimento tenía dos días ya con los mismos calcetines y se ponían calientes a los pies y yo dije es una mugre ya no es en su bolsa y dije voy a ver un día más que es lo que pasa y andaba un día más hermano ya no me levantaba ni yo mismo ya me dolía pero no o sea era psicológico pero ya me dolía con los pies y me sudaban y los sentía chiclosos ¿cuántos han durado como tres días con los calcetines? no digo otra cosa porque a lo mejor es más feo pero ya tenía tres días y luego me quito el zapato y veo el calcetín amado hermano mío yo me pongo calcetines y usted sabe que unos calcetines duran un año dos años una navidad me regalaron y todavía estoy usando calcetines nuevos me regalaron tanto calcetines que todavía estoy usando calcetines nuevos gloria sea al señor pero en fin me lo quité y aún la telita ya estaba desgastándose con tres días de uso nada más siento que hay calcetines que ya tengo un año usando pero claro unos de tres días seguidos y están todavía parecen tan buenos el wood todavía el cotton como le llame todavía está fresco no se siente pero cuando usted lo deja amado hermano mío eso ya parecía que se estaba ya parecía así transparente como que eran rayos X miraba mis dedos de mis bueno a través de calcetines me miraba ya los dedos y dije si esto sucede con algo natural que sucede con nosotros que no estamos haciendo la obra de Cristo estamos ahí estancados estamos enchiclándonos ya olemos a muerto porque no estamos ejercitando y lo dice el propio apóstol miren lo que dice en el versículo 5 y pienso que nada soy inferior a aquellos grandes apóstoles pues aunque sea tosco en la palabra aunque sea que tosco miren otra vez por favor aunque sea tosco si porque luego dicen es que esa palabra es muy dura decía el apóstol aunque la palabra es dura dice aunque la palabra es dura no lo soy en el conocimiento en todo y por todo lo he demostrado en todo y por todo he demostrado que el conocimiento que tengo de la palabra dice no es mayor el de aquellos grandes apóstoles que el que tenemos y yo me puse a leer esto y digo ¿cómo estamos nosotros? ¿conocemos la palabra? ¿conocemos la escritura? ¿conocemos lo que Dios nos manda? ¿conocemos lo que Dios quiere para nuestras vidas? Dios no quiere amado hermano mío que nosotros simplemente vengamos y escuchemos la palabra Dios quiere que nosotros vivamos la palabra Dios quiere que usted y que yo vivamos la palabra no que escuchemos la palabra escuchar la palabra no te va a introducir al reino de Dios te va a llevar al cielo pero el cielo amado hermano mío es algo ficticio hay tres cielos a cual quieres ir te vas a quedar en este primero si no conoces el reino de Dios el reino de Dios es el que abre el segundo cielo y llegas entonces a donde está el tercer cielo que está el trono de Dios no lo digo yo lo dice la escritura más de dos Juan y Pedro no perdón Juan y Pablo lo mencionan en el tercer cielo y se los puede explicar cada uno de ellos el primer cielo es este que usted mira aquí donde están dando besitas y hay veces que están tan cerca que usted parece que las agarra con la mano sube para allá para el itajo y las nubes están allá le llaman el barco de nubes las nubes por allá abajo y usted por acá arriba ese es el primer cielo el segundo cielo es el cielo astral el cielo cósmico ese que usted mira ahí que están las estrellas que es el infinito ese es el cielo astral y después está el trono de Dios y comprobado está por la ciencia mira hermano mío no me gusta mucho mencionar la ciencia porque la ciencia nunca ha podido comprobar la biblia pero la biblia siempre le comprueba lo que dice la ciencia y la ciencia todavía no sabe lo que dice la biblia pero la biblia ya sabe lo que va a terminar la ciencia pero sin embargo la ciencia ha investigado ha empezado a investigar y ellos han apuntado uno de los telescopios más potentes que hay el telescopio Hubble ya ha hablado algunas veces de ellos y ellos han visto que esa masa negra que hay cuando cuando sale la luz dice que esa masa negra dice que se mueve no soporta que la luz le pegue a eso cuando usted mira que el cielo así era estrellado y que mira todo negro eso no soporta que la luz le pegue dice que que es como un ser que se mueve ¿sabe por qué? porque la biblia nos dice que ese es el segundo cielo donde se encuentra plagado de demonios venía venía el ángel venía estaba el apóstol el profeta Daniel de rodillas arrodillado pidiéndole al señor mándame la señal el señor dice que envió al ángel el ángel venía y dice estuve ahí detenido por 21 días porque se me atravesó el príncipe o sea un principado ese segundo cielo ese cielo astral que usted mira está plagado de demonios aquí abajo también voltea con lo que está a su lado y pregúntele pregúntele dije no que lo mire como demonio pero dice que aquí en la tierra dice que aquí dice ahí en Efesios capítulo 2 2 me parece que es donde dice que el príncipe de los aires que está aquí entre nosotros pero ese segundo cielo es donde está atascado relleno como usted sea la palabra que usted usa full of demons llenísimo de demonios y después está el tercer cielo que es donde está el trono de Dios que por eso usted no puede ver la gloria de Dios número uno porque ahí está ese segundo cielo plagado bien continúo dice lo siguiente número 6 nuevamente pues aunque ser tosco en la palabra no lo soy en el conocimiento en todo y por todos lo hemos demostrado porque yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enantecidos por cuando les he predicado el evangelio de Dios o se he predicado el evangelio de Dios de malde dice he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a ustedes y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad a ninguno le fui carga pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que venían de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso en otras palabras el apóstol les dice mira yo no te estoy pidiendo nada yo lo que te estoy pidiendo es que vivas la sana doctrina ahora si como dicen que vivas el evangelio que vivas bien dice es más para que no tengas de que acusarme dice aunque he tenido necesidad dice nada les he pedido lo que he necesitado lo han suplido los otros hermanos que venían de Macedonia o sea de otra iglesia que él había levantado dice y no les voy a dar oportunidad de que hablen de mí porque Pablo sabía que para levantar a los corintios amado hermano mío era una ciudad como yo así ay digo no como otra que está por allá hay santos desde sacramento imagínense como son las cosas verdad bien entonces dice así como están dicen como están estaban lastimados habían llegado llegó Simón el mago verdad y con su magia haciendo y haciendo que descendiera agua del cielo y demás y les decía venga pacten aquí y bum 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 los despojaban y estaban dañados los corintios inclusive los corintios no aceptaban el apostolado de Pablo y Pablo les decía yo soy su padre espiritual yo soy porque ellos nomás no lo querían aceptar les decían que era gordo chaparro pelón les decían de todo que tuvo que defender su apostolado y les dice ¿sabes qué? no te voy a dar oportunidad de que hablen de mí ustedes les dice y no les voy a pedir nada y les estoy predicando dice de mal le dice pero no les predico de mal porque les predico el reino de Dios continúo en el versículo 12 ahora vamos al versículo 12 dice mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que les desean que la desean a fin de que de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras ahora lo importante viene aquí esto es el meollo del asunto estamos hablando del reino de Dios de la doctrina de caminar en el primer segmento hablamos de que cuando Cristo está en nuestras vidas tenemos que cambiar tiene que haber cambios en nuestras vidas en el segundo segmento estamos hablando de la doctrina de Cristo de lo que Cristo hablaba de lo que los apóstoles hablaban porque Pablo se defiende porque dice yo soy el padre espiritual pero ahora viene lo más interesante con este segmento estamos cerrando dice hay quienes se disfrazan como ministros de Cristo y luego lo voy a leer dice el versículo 13 por ahí perdón el 14 no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras ahora porque está hablando de que los ministros se disfrazan como ministros de justicia dice el 14 no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz yo le hago la pregunta y le digo a quienes llama ángeles la Biblia a los pastores lo puedes ver en el libro del apocalipsis y ven lleva el mensaje al ángel que está en Esmirna que está en la odisea el ángel que está a los pastores entonces los pastores dice se disfraza como ángel se disfraza como un siervo de Cristo dice están predicando y están hablando de la palabra ahora aquí es donde entra que muchos dicen pero el diablo no puede decir verdades porque es padre de toda mentira si es padre de toda mentira pero te dice las verdades con un fin que te va a hacer caer en algo ilícito en algo que no es bueno te digo porque dice la palabra que si puede hablar verdades cuando llegó el Señor Jesucristo a la playa por allá de los gadarenos y que salen los demonios corriendo que le decían tú eres el hijo de Dios viviendo y él mismo les decía cállate no me digas no no tú eres aquí has venido a atormentarnos antes de tiempo y le decían los demonios porque los demonios no conocían estaban diciendo la verdad ahora cuando Pablo iba caminando y luego salió aquella mujer que tenía el espíritu de pitón de evidente de evidente sale y empieza a decirles estos son los hijos del Dios Santísimo y así tuvo por días hasta que Pablo Botella dice sal fuera de ella y entonces el espíritu la dejó ahora porque el diablo estaba mintiendo de que ellos eran hijos del Dios Santísimo no entonces porque estaba confesando que ellos eran hijos del Dios Santísimo porque sabía que cuando los escuchaban los demás los iban a querer matar lo mismo que el diablo le estaba diciendo al Señor Jesucristo tú eres el hijo del Dios Santísimo ¿por qué? porque quería que lo mataran quería que se fuera de ahí no querían que estuviera Cristo ahí por eso cuando el diablo estaba en el desierto cuando estaba con Cristo Jesús en el desierto le habló con la Biblia si eres hijo de Dios aviéntate que al mandar a sus ángeles que te tomen las manos Salmo 91 12 y 13 versículos le estaba hablando le estaba recitando la palabra de Dios no solamente dice verdades sino que las dice con un fin para que con un fin para que seamos nosotros castigados o hallados en algo y también las dice amado hermano mío para que nosotros vayamos en contra de la palabra de Dios porque era verdad lo que le estaba diciendo pero no debía el Señor Jesucristo de hacerlo no porque no pudiera sino porque él no estaba probándole nada al diablo él estaba estableciendo su identidad como hijo entonces el diablo quería hacerlo caer en sus trampas entonces el diablo si dice verdades ahora le cuento lo más peligroso el diablo amado hermano mío no el diablo como él solo en espíritu y persona no metido en el espíritu como ahora nosotros tenemos al espíritu santo de Dios hay ministros que no son ministros de Dios hay ministros que son hijos del diablo enteramente y que tú los puedes mirar y comprobar a través de sus palabras y de su comportamiento yo siempre le he dicho ¿quiere conocer a su pastor? no lo conozca en la iglesia invítelo a comer digo luego no va me dice el hermano luego no va pastor no mire hermano si voy lo que pasa es que a veces atiendo necesidades más urgentes primero que que disfrutarme yo disfrutar con una familia cuando hay una emergencia la otra vez me invitaron a comer y dije no puedo hermano estoy por acá y no pude no podía venir y después me hablan apenas iba saliendo de ahí llegando a mi casa y dije ay ahora si a sentarme dije ya me perdí de los camaros siento que me habían invitado pero bueno dije bueno Dios mío ya iba a descansar y me dio una llamada hasta un recito que me ayude pum y ahí estamos dos o tres de la mañana fuimos llegando hasta la casa pero para eso estoy cuando se trata de disfrutar si claro me encantaría pero si hay una necesidad primero atendemos las necesidades si usted está en una necesidad llámeme a la hora que sea y lo voy a atender ahí me dice un hermano también ya la he llamado y no me contesta estoy ocupado no me estoy haciendo loquito me llamaron en la hora de la alabanza o de algo y no le puedo contestar esto teléfono lo pongo hasta por allá los que están en la alabanza saben teléfono lo pongo por allá en ese momento digo este tiempo es para el Señor me llaman cuando estoy en una predica en un estudio no les puedo contestar amados hermanos pero yo les respondo después le mando un texto le digo hermano es algo dígame como le puedo ayudar y si no pues ahí cuando nos vemos nos saludamos y nos besamos amén pero ese es el punto con el cual quiero cerrar es de que tengamos cuidado de la palabra amados hermanos míos tengamos cuidado y siempre conozcamos nuestras nuestras Biblias de la palabra que se nos habla de la palabra que se nos da no soportemos como dice aquí dice están tolerando la palabra tolerar quiere decir lo siguiente soportar o admitir o permitir una cosa que no te gusta soportar admitir o permitir una cosa que no te gusta pero dices bueno pues está bien estás tolerando y sabes lo peor que todo lo que toleras en eso te conviertes por eso papás tengan cuidado con lo que toleran de sus hijos porque todo lo que toleras en eso te conviertes llegamos al punto que ya no podemos decir nada porque nosotros mismos lo hemos permitido a veces que nosotros permitimos que nuestros hijos nos hablen fuerte y al paso de 2-3 años ya no nos hablan fuerte nos gritan y si no cuidas eso al paso de 3-6 años más el muchacho o la muchacha te van a golpear porque lo toleraste entonces que tengo que hacer dice la Biblia que traiga la vara y le dé al muchacho en el lobo para que se corrija no espérate para que lo quieres corregir de esa manera háblale con la palabra métele a Dios hasta por los ojos y Dios va a hacer cambios en su vida porque si Dios no nos hace nosotros no nos vamos a poder hacer por eso es bien importante que nosotros seamos testimonios vivos de la palabra del Señor Jesucristo que conozcamos nuestra escritura que cuando alguien nos hable de algo mira con la escritura traigamos y le digamos mira lo que dice la Biblia amado hermano mío hablábamos amado hermano mío de los enemigos del evangelio que son con los que estamos cerrando ahorita hombres dice la escritura que vendrán en los postreros días en que días estamos ahora como vas a reconocer a estos hombres porque te estoy diciendo y créemelo que están en los altares como los vas a reconocer la Biblia te habla y nos dice claramente como reconocerlos por favor acompáñame Timoteo segunda capítulo 3 alabándose al nombre del Señor hoy te vas a ir no como llegaste mamita hoy va a haber una sanación en ti en ese dolor de caderas el Señor te va a sanar te va a libertar y te va a dar huesos sanos en el nombre de Cristo Jesús segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice también debes de saber esto que en los postreros días ¿en qué días estamos? segundo Timoteo 3 del 1 al 5 también debes de saber esto que en los postreros días vendrán tiempos vendrán tiempos ¿en qué tiempos estamos? tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de ellos mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos a estos evítalos a estos evítalos dice la palabra este tipo de personas no son dignos de que compartas con ellos son gente amadora de ella misma son gente vanagloriosa por eso dice la vanagloria del falso evangelio gente que está predicando la palabra pero son gente amadora de ellos mismos la misma palabra nos dice que hay quienes predican por vanagloria hay quienes predican por lucro propio hay dice que hay quienes predican por envidia amado hermano mío imagínate eso eso ya es el colmo que una persona esté predicando pues si usted puede predicar yo porque no por mí mira levanta tu iglesia y que tengas una media iglesia y que te vaya bien me importa más que haya más almas convertidas a que haya que se vayan para el mundo pero una cosa si te digo si Dios no te llamó prepárate para lo que viene o número dos vas a estar trabajando para el diablo o el diablo te va a poner como campeón porque esto no se trata de que yo quiero no mi amado hermano mío si supieras en realidad porque es bonito cuando uno le da la oportunidad y predicas y hablas de la palabra pero como vives tu vida y si la vives mal el diablo va a venir y te va a cobrar con creces lo que le has dicho a la gente que no haga porque hablas y predicas una cosa pero no la estás viviendo santo imagínese mi hermano por eso la palabra nos insta a nosotros y nos dice no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz y van a estar en los altares y son estos tipos de hombres dice vanagloriosos impíos sin afecto natural calumniadores implacables intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores infatuos dice tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos a estos evítalos por eso es importante que nosotros pidamos la dirección de Dios todo el tiempo que su Espíritu Santo esté en nosotros para que nosotros podamos ser llevados dirigidos por el Espíritu Santo para que cuando estemos en un lugar como el apóstol Pablo dijo dice cada uno esté convencido en su propia mente que tristeza que usted esté y no esté convencido tiene que echar raíces tiene que ser como la palmera que vengan pruebas tempestades vientos y demás y usted de un lado para otro pero sigo firme en el camino y no me voy señor hasta que tú me lleves dice entonces a estos evítalos dice así que no es extraño si también sus ministros ahora Satanás se disfraza como ángel de luz ¿quiénes son sus ministros? ya dijimos que el diablo es el pastor ay santo y sus ministros del diablo ¿quiénes son? los líderes ay santo no quiero voltear para allá mejor volteo aquí está grande los líderes y escúcheme líder si usted no cuida a su pastor y el pastor no cuida a sus líderes ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? nos estamos condenando los unos a los otros estamos dejando que el diablo nos trague los unos a los otros y no hacemos nada y dice aquí hábaros dividores el jueves hablábamos de los perros la biblia menciona ¿quiénes son los perros? y la biblia habla de eso y habla de eso y habla de eso y nos condena cada rato hermano mío porque como hijos de Dios tenemos que mostrar que estamos cambiando no vamos a cambiar de la noche a la mañana y más escúcheme bien ahora sí todos hasta yo me incluyo cuando ya tenemos tiempo el evangelio y no estamos cambiando y no estamos esforzándonos día con día amado hermano mío nos volvimos cristianos mañosos cristianos ¿qué? mañosos mañosos y mentimos ultrajamos maltratamos violamos y hacemos lo que sea porque nos volvimos cristianos mañosos si sabe que es un cristiano mañoso un cristiano religioso que va a la iglesia se viste de pureza pero vive como un cerdo allá afuera duelen esas palabras si hasta a mi me duelen no creen que yo hablo de aquí nada más por hablar porque la palabra de Dios no es para usted es para todos nosotros y cada quien tenemos de tomar nuestra parte y hacer cambios en nuestra vida evitar a personas amado hermano mío que nos dice la palabra ahora pero ¿por qué vas y caes amado hermano mío en garras de demonios como estos en púlpitos endemoniados ¿por qué? porque estamos buscando lo que queremos y no lo que Cristo quiere tú debes de ponerte en la mano de Dios Señor hágase tu voluntad en mi vida yo quiero ver cambios en mi vida yo quiero que mi vida esté cambiando mi familia esté siendo restaurada que yo sea restaurado día con día Señor yo no puedo pasar un día amado hermano mío sin que se me vaya el día y cuando no hago algo para Dios yo me duele el corazón yo digo Señor algo está pasando que me estoy acomodando yo no quiero ser un cristiano mediocre yo no quiero ser un cristiano mediastinta yo no quiero ser un pastor acomodado que ya no ora ya no ayuna ya no nada no yo me sacrifico amado hermano mío doblo mis rodillas y le pido a Dios Señor quíteme del ministerio si estoy haciendo algo malo ¿para qué quiero envenenar a la gente? me voy a condenar la Biblia me dice a mí ¿para qué quieres ganar al mundo y perder tu alma? amado hermano mío ¿para qué quieres tú ganar tu alma? amado hermano mío si la ganas tú ya la perdió Cristo tienes que rendirte a Cristo tienes que dejar esas malas malas que tienes rendirte a la voluntad de Cristo y que haya cambios en tu vida aleluya segunda de Corintios ahí mismo dice porque estos son falsos apóstoles segunda de Corintios 11.13.15 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras en Gálatas capítulo 2 versículo 4 y 5 vuelve de repetirnos y estos a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros mira hasta donde llega la Escritura porque estas son partes que a veces queremos omitir y que no estén en la Biblia pero inclusive habla no solamente de falsos pastores maestros y apóstoles habla de falsos líderes habla de falsos hermanos la Biblia desde que se escribió desde el tiempo de los apóstoles desde el tiempo del Señor Jesucristo dijo mira como decía Chabelo mucho ojo y cuéntaselo a con más confianza le tengas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas ahora el problema es que le hicimos caso a Chabelo pero no a la Biblia porque ciertamente se lo cuentan a quien más confianza le tienes pero esa persona a quien más confianza le tienes a veces es peor que tú y a veces no tiene la madurez espiritual para darte un buen consejo y para guiarte y vas a hacerle cuenta a fulanito a mi nanito a su tarito mira y te lo voy a decir claramente desde hoy escúchenme todos y a unos que no vinieron a la predica y la vayan a mirar después cuando una persona viene a mi y ya trae una convicción en su corazón ya trae decidido lo que va a hacer ya nomás viene y me dice pastor todo lo que tienen sueños y me cuentan solamente la mitad y mejor ni me cuente nada porque el Espíritu Santo me va a decir y me cae gordo que venga y me cuente la mitad del sueño y la otra mitad se la quede guardada ¿para qué me cuenta? viejo y vieja mentirosa vaya allá con el brujo que se lo revele porque a mí me habla Dios el Espíritu Santo me revela las cosas yo no quiero que me cuente nada si usted viene conmigo es porque usted está confiando en lo que yo voy a hablar en lo que yo voy a decir y le digo amado hermano mío no, si me ha tardado años para estudiar la Biblia dice que numerología simbología y todo lo demás que contiene la Biblia amado hermano mío un solo color usted tiene un sueño y el sueño está y ve que una hoja se cae y esa hoja amado hermano mío tiene un color diferente a las demás y usted no me dice que color tenía hoja esa hoja puede cambiar todo lo que es una vez una hermana me viene y me comenta en su trabajo la trataban pero si como patas de gallo verdad la pisoteaban y le decían una vez viene y me cuenta un sueño porque es para lo único que viene esa hermana créanmelo viene a la iglesia cuando tiene sueños y me los cuenta y luego le digo hermana ya no viene porque un día ya le dije hermana vaya cuénteselo allá donde va para que viene y me los cuenta sus sueños y luego me dice hermana me cuenta el sueño y luego le dice mire hermana ya fue uno de los últimos que le dije en su trabajo le van a dar un aumento porque ella creía que yo maldijera a su mala y le decían que se iba a morir y demás y no le digo eso no tiene nada que ver porque el sueño de ella trataba de que su mala y ella iba a sufrir un accidente y todo lo demás y le digo no no sabe lo que viene va a haber un aumento de trabajo para usted no de trabajo sino monetariamente pues una race para que me entienda un race le van a aumentar y usted va a salir va a subir de posición ya no va a estar como está ahorita sino que va a subir a una posición de supervisor se me quedó así mirando como que si no tiene que ver con mi sueño no pero es bien importante que usted sepa lo que está sucediendo lo que dice la palabra de Dios no nada más cuando viene y que es que yo pienso que eso se interpreta y que quiere decir su abuela también quiere decir lo mismo no la Biblia no es que usted piense es que la Biblia tiene códigos la Biblia tiene simbología tiene numerología tiene los colores significan cada color significa algo en la Biblia madre hermano mío y cuando usted viene y me cuenta la mitad de su sueño pues para que me lo cuenta lo mismo lo voy a decir no le puedo decir nada entonces para que viene o la persona cuando viene por un consejo que ya trae una decisión en su corazón para que viene no me quite mi tiempo escúcheme bien si usted ya trae una decisión en su corazón ese tipo de persona solamente quiere que le aprueben lo que ya está haciendo ese tipo de persona solamente quiere que le digan ay si no se preocupe vamos a orar que Dios le ayude ya traen su decisión ya para que vienen quédese con su decisión no necesito que mi tiempo se invierta en eso cuando venga o que usted vaya a un pastor escúcheme bien para todos nosotros que vayamos a un pastor o a un líder espiritual porque hay muchas clases de líder pero vamos a un líder espiritual y vayamos amado hermano mío porque usted confía en esa persona es porque usted realmente cree en esa persona es bueno yo mismo le digo mire vaya con otra persona pero luego me dicen esto yo ya sé que ya había ido con alguien más a contarle el sueño o a pedirle el consejo y luego vienen conmigo yo digo ok está bien fue con una persona pero hay personas que van con una con otra con otra y luego vienen con uno y luego dicen se pasó pero no quiero que nadie lo sepa ya se lo contó a medio mundo hermana por favor y no quiere que nadie lo sepa y luego si por allá alguien habló luego me echan la culpa que fui yo no se puede así no 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 cuando usted venga traiga una convicción amado hermano mío de que el consejo que le van a dar es bueno que pida una doble opinión o una opinión pero vaya con gente espiritual le digo esto precisamente por lo que nos está hablando la palabra porque amado hermano mío si no podemos hacer lo que la Biblia nos dice y nos está advirtiendo de gente mala de gente traidora de vanagloriosa ávaros amadores de sí mismos desobedientes rebeldes con los padres nos está hablando que todo eso está dice que son los pastores los líderes los hermanos que cuidemos de todo esto y cuando nosotros yo hablaba ya con esto voy a terminar hablaba el día del disipulado y les decía cuando la Biblia nos dice que le digamos a alguien su pecado que esté en un pecado dice no es obligación solamente del pastor sino de todos nosotros usted no puede permitir amado hermano mío que un hermano esté ahí sentado con usted pecando pero es que él ya sabe y ella sabe de la palabra yo por qué se lo tengo que decir dígaselo usted entonces qué papel esto está jugando en el reino de Dios porque si la Biblia lo dice es para todos nosotros dice de cierto le diré al pecador dice y si tú no se lo dices él va a morir por su pecado pero su sangre la demandaré de tus manos y también dice de cierto si le dices todo el pecador que está pecando y el pecado se arrepintiere dice habrás cubierto multitud de pecados dice y él habrá librado su alma dice y tú también la habrás librado dice pero si tú le dices y él no se convierte y él sigue pecando él va a morir por su pecado pero tú habrás librado tu alma ¿a quién está hablando? ¿al pastor solamente? o a todos a todos nosotros entonces es una obligación y un menester versículo 19 del capítulo 11 de 2 Corintios porque de buena gana toleran a los necios siendo ustedes cuerdos sabios dice de buena manera ustedes toleran a los necios siendo ustedes sabios pues toleran si alguno los esclaviza si alguno los devora si alguno toma de lo de ustedes si alguno se enaltece si alguno los abofetea para vergüenza mía lo digo para eso fui muy demasiado débil pero en lo que en lo que otro tenga osadía habló con locura también yo tengo osadía esto quiere decir que el apóstol les está diciendo si alguien viene y los hace que diezmen y que ofrenden y que parten y que den una doble ofrenda dice y ustedes contentos lo hacen dice si alguien viene y los devora dice y hasta los abofetea dice ustedes lo soportan dice ustedes piensan que yo no puedo hacer lo mismo le dice el apóstol dice lo digo con locura pero también yo puedo cuando dice lo digo con locura también yo tengo osadía en otras palabras les quiere decir se lo digo como locura le digo pero también yo lo podría hacer ahora pero como Pablo le dijo a los corintios y como se lo digo yo a usted yo no estoy aquí para apapachar el pecado yo no estoy aquí para ser el mejor amigo de usted y soportar el pecado estoy aquí para yo cambiar para yo ser restaurado para poderlo restaurar y si usted no me corrige si usted no me mira si usted no me vigila yo puedo caer en pecado pero también cuando yo lo miro a usted y no lo corrijo y no lo vigilo usted también puede caer en pecado no solamente de aquí para allá sino de allá para acá por eso la Biblia nos dice orar unos por otros para que no caigamos en tentación por eso es que la Biblia nos dice que tenemos nosotros no estamos ciegos sino que tenemos la revelación de los misterios del reino de Dios y lo dice el libro de Mateo capítulo 13 versículo 10 y 11 entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿por qué les hablas por parábolas? Jesucristo respondiendo le dijo porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les he dado de manera que nosotros amado hermano mío tenemos que retener la buena doctrina de los apóstoles y profetas nosotros tenemos que basarnos en lo que la palabra de Dios dice como nuestra única y verdadera ley como lo único que nos puede hacer cambiar y que nos debe hacer cambiar no la palabra del apóstol no la palabra del pastor no la palabra del líder la palabra de Dios nos tiene que hacer cambiar termino con este versículo primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 al 20 los ancianos que gobiernen bien esto quiere decir no ancianos en edad sino ancianos en sabiduría los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al güey que trilla y digno es el obrero de su salario contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar repréndelos repréndelos no, no a todos les gustó a los que consisten en pecar repréndelos para que los demás también teman por eso le digo que la palabra hay muchas personas que me han venido a decir es que desde el púlpito me dijo el pastor y por eso me fui de la iglesia excuse me acabamos de leer lo que dice la escritura dice a los que persisten en pecar repréndelos a solas delante de todos claro que no es al que pecó al que persiste en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman por eso miren tanto temen que ya no están ay santo Dios alabado sea el nombre del Señor con esto quiero decirles lo siguiente el evangelio del reino de Dios que es arrepentimiento para el perdón de pecados el evangelio del reino de Dios no es algo de otro mundo es algo de este mundo está aquí entre nosotros el Señor Jesucristo mismo dijo porque el reino de Dios está en ustedes porque el reino de Dios que está en nosotros y si el reino de Dios está en nosotros hay que practicar el reino de Dios y sabes que es el reino de Dios anunciar las buenas nuevas el arrepentimiento a las personas para que haya perdón de los pecados y a través de eso que hay libertades sanidades los mudos hablan los hordos oyen los ciegos miran los cojos saltan los muertos resucitan hay poder en el nombre de Dios aleluya así que yo le invito en esta tarde a que usted empiece a creer amado hermano mío a que se haga una autoexaminación como dice el apóstol Pablo dice escudriñémonos a nosotros mismos si es que estamos en el evangelio para que nosotros mismos sepamos que la palabra de Dios no consiste en palabras sino en poder y que si en nosotros hay un verdadero arrepentimiento grande es Dios para perdonarlos y que si usted o yo amado hermano mío nos hemos amañado es tiempo de decirle Señor perdóname quiero ser de frente algunos de nosotros reconocemos nuestras fallas naturales nuestras mañas naturales algunos nos mordemos las uñas eso es una manía algunos estamos todo el tiempo inquietos eso es una manía y a veces tratamos de cambiarlas pero hoy te digo cambia tu vida personal cambia tu modo de pensar el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1 y 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento cuando pone la palabra de Dios en tu vida hay cambios y cambios permanentes no cambios momentáneos monte de pie conmigo amado hermano en el viernes